Pleno agasajo a los jubilados aceiteros del Departamento San Lorenzo. Entre los invitados especiales, el concejal de San Lorenzo, Alejandro Cabral. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, sí, participando en esta fiesta que es un agasajo a todos los jubilados aceiteros. Recién se lo decíamos a Pablo Reguera, felicitarlo porque no muchas organizaciones sindicales tienen en cuenta a sus jubilados. Y aquellos que aportaron durante toda la vida, durante toda su vida laboral, años y años, hoy tener su día, la verdad que es un digno acto de respeto y para imitar lo que hace el sindicato aceitero, de agasajar a cada uno de los trabajadores de aceitero, que vuelvo a repetir, hoy los veo con ese recuerdo de la fábrica, del horario, y el respeto a una organización sindical que ha sido una de las pioneras en lo que es conquista de derechos laborales en el cordón industrial. Muchas gracias.